9.16 minutos Muy bien, seguimos ahora haciendo nuestra versión original hasta las 11 de la mañana, estaremos compartiendo todo nuestro trabajo con ustedes tenemos una nota que la vamos a compartir quizás en dos tramos esta mañana misma con un hombre emblemático del periodismo deportivo que mucha gente de aquí lo conoce, de hecho cuando publicamos anoche el material se han comunicado con nosotros varios amigos, marcando su profunda emoción de haberlo escuchado me estoy refiriendo a Carlitos Bechietti uno de los creadores de lo que fue Ojo en la Ruta un programa deportivo automovilístico de L2 Radio Bahía Blanca pero además quien conoce a Carlos Bechietti sabe que ha tenido una vasta trayectoria en el automovilismo deportivo a través de Ojo en la Ruta a través de su trabajo durante más de 50 años es un viejo conocido de la zona aquí ha tenido tareas en conjunto con colegas locales como han sido Kike Biagetti o el propio Galo Martínez así que con él estuvimos hablando un largo rato en las últimas horas y es una nota que vamos a compartir con ustedes en el curso de este versión original que vamos por el EU15 y FM Federal hasta las 11 de la mañana y después bueno hay mucha información que tiene que ver con la actualidad la situación de la policía bonaerense que marcó una forma y un estilo de reclamo que por lo menos llamó la atención como así también llama la atención cada vez que habla el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof porque realmente alguien le tendría que decir al gobernador que su condición de ser verborrágico no siempre está atado a la condición de ser contundente y expresivo de manera concreta dando definiciones políticas de la gobernabilidad y los hechos que conducen su gobierno sino que generalmente queda pagando o generalmente diluye cualquier tipo de opinión que intente ser calificada con esto de incorporarle demasiadas palabras a algo que carece de contenido creo que esa es la síntesis de cada discurso del gobernador bonaerense donde pone mucha palabra y poco contenido y más que nada poca sustentabilidad en los hechos a la hora de dar definiciones en definitiva en estos días pudimos asistir a esta preocupación que se dio por el reclamo de la bonaerense que se dio por el reclamo que se extendió a otras provincias y que si alguno cree considera analiza esto habría que decirle a Kicillof que haga cuando quiera incorporar palabras darlas con contenido y sustentabilidad si alguien cree que esto ya disminuyó se terminó y la policía está recontra contenta no está en la mejor línea de pensamiento por más que el gobernador diga que son estas reivindicaciones de carácter histórico porque nunca se las habían dado los policías de la provincia de Buenos Aires no están conformes puede que haya un acate transitorio pero no es lo que ellos esperaban y mucho menos lo que quieren que se dé de aquí en adelante y por sobre todas las cosas siguen trabajando en lo que genera mucha controversia esencialmente en la sociedad más allá de la política y es esta cuestión de que consideran que el policía tiene que estar sindicalizado que tiene que tener un gremio que los represente y que negocie para el conjunto de todas y cada una de las policías provinciales esta es una situación que genera desconfianza en muchos casos por el desconocimiento porque cuando la gente piensa en una actividad gremial dicen si la policía te hace un paro ¿quién nos va a cuidar? y la pregunta es aunque no te hagan un paro si la policía está trabajando con absoluta disconformidad ¿te va a cuidar como mereces que te cuiden? esa es la pregunta que te tenés que hacer porque después si están sindicalizados o no si la policía tiene y logra los objetivos de un buen salario que no tengan que comprarse las balas los uniformes y a partir de ahí sienten que son trabajadores públicos respaldados por el Estado para cumplir su función ese es otro tema del cual estos días nadie lo ha planteado las policías siempre se habla de los excesos del gatillo fácil que es cierto que lo hay no hay ninguna duda que hay hechos de estas características pero no es menos cierto que muchas veces la policía está casi invalidada de actuar ¿por qué? porque ante una situación donde tengan que ingresar a un patrullero a un individuo y este con cierta habilidad porque los delincuentes tienen todos todas las habilidades que se puedan manejar para pensar como zafan de la justicia se golpean contra el parante del auto contra el marco de la puerta de la entrada de la comisaría y ahí el efectivo policial se come un sumario entonces vamos a decir ¿por qué no respaldan el accionar del policía no los excesos del policía sino el accionar del policía cuando tienes que actuar en consecuencia si tenés un delincuente que sabes que está generando todo lo necesario para intentar que el policía quede con el sumario bueno evaluá a quién tenés enfrente si vas a defender al servidor público que es al que le estás reclamando que cuide tus intereses o vas a defender los intereses del delincuente que siempre va a buscar perjudicar el accionar policial y el otro elemento la capacitación de los efectivos policiales es fundamental no tan solo para el trato mano a mano con el delincuente sino también para lo que es la primera instancia de un hecho que puede ser un accidente un hecho delictivo cualquier elemento donde la policía tiene que trabajar en una primera instancia hasta que toma el accionar la justicia muchas veces hay causas que se caen porque precisamente esa primera etapa no está realizada de la mejor manera de esto hay que hablar esto es lo que hay que poner en la mesa que se reivindique el accionar policial dándole contenido y dándole la responsabilidad que tiene que tener el efectivo policial para llevar adelante su tarea preservarlo de las acciones de los delincuentes que muchas veces entorpecen su trabajo y quedarles con mano dura cuando no hacen los deberes de la manera que corresponden eso es lo que hay que poner sobre la mesa y que por estos días nadie lo hizo simplemente todo el mundo estaba o a favor de la policía para que le mejoren los salarios o en contra de la policía porque salían con los patrulleros a la calle acá en este país está faltando la discusión de fondo sobre muchos temas este es uno de ellos no tengan ninguna duda este es uno de ellos porque evidentemente cuando vos planteas esta necesidad esta alternativa buscando un camino que reencuentre a la policía con la sociedad tenés que ponerla en todo su contexto en todo su accionar y no simplemente en pequeños detalles que hacen a la política del sector dicho esto es modo a esta hora de comenzar la mañana musicalmente a través de LU15 M800 FM Federal 96.5 como cada mañana estamos aquí para compartir nuestra versión original musicals FM FM Gracias por ver el video.